Tienes un momento y ya la gente, que el rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de zona, por costales que te paga a partir Como se dice este centenario, por la joya que brilla en su precio Ahora todo su noven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás fue el tránsito del año, y el noven fue un ciclo de peso No persigue el gobierno caballo, pero no deja de trabajar A los ángeles barran, y regresa como un dinero Él recibió una estrella herida, y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no eres criminal En un correo se pase atractivo, por Tijuana y Sánchez y San Francisco Y también por Las Vegas privadas En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque allí no hay ningún maravilloso, no se permite ningún error Pues se ha tarifado el río, con estrellas como el patrón Y nos volvamos, ya van al todo tiempo en el matrimonio ¡Gracias! ¡Gracias! Altrado siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Y hoy te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de sus locos pensamientos Empezando sorprendiendo Porque te busco el cristal Y a mis ojos empiezan a rodar el canto Porque yo quiero un canto Y no puedo gritar Y me entiendo que no es verdad Pero el grupo no ha salido ¡Gracias! 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 Altrado siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Y hoy te amo y no es verdad Como al fin vuelvo de mis locos desayendo He empezado a sufrir Porque el sol no estaba Y en su voz He empezado a tomar el llanto Porque yo te quiero tanto Que no puedo evitar Ahí está Mucho gusto Amigos del grupo Vamos a parar el ingeniero Para irse de darse un poquito más De aponetor al banco Por favor Y esa es la deca Miope, 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 miope Jobia del saco de loco, 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 loco Ahí van a las dos chicas del botón Que me llengan esa deca Eh, 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 eh ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.